Vamos a caminar al encuentro del rey, un largo camino por el desierto abierto. No podemos avanzar sin la ayuda del rey, juntos con el rey, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del rey. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Junto con el rey, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del rey, miembros de una iglesia. Junto con el rey, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del rey, miembros de una iglesia. Junto con el rey, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del rey, miembros de una iglesia. Junto con el rey, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del rey, miembros de una iglesia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!